Gracias, embajador. El gobierno no se equivocó cuando decidió tener una posición mucho más pragmática en el manejo de sus relaciones internacionales. Entender que no se debe de confundir soberbia con soberanía hoy da resultados. Hoy ha quedado demostrado que la recomposición de esa relación beneficia a ambos países, porque las relaciones diplomáticas deben de basarse en el respeto, en la solidaridad y en la reciprocidad. Y esos tres elementos no han faltado en la relación bilateral en esta nueva etapa entre Estados Unidos y Ecuador. Con el apoyo del gobierno americano se están consiguiendo cientos de millones de dólares para invertir en los sectores productivos en el desarrollo desde el primer momento, debo decirlo. La respuesta inmediata para el acceso a insumos, equipos de protección, pruebas rápidas, no solo para la fuerza pública, sino también para el sistema de salud y el apoyo y cooperación con otros gobiernos locales del país. Agradecemos al embajador por manifestar su intención de apoyarnos en la lucha contra la corrupción. Insisto, todo apoyo en esa lucha tan importante que también es una pandemia que azota al Ecuador y otros países es bienvenida. No podemos tolerar la corrupción. Esta contribución será para atender este desastre de salud y dará apoyo para el transporte y la logística, la comunicación, los esfuerzos de extensión humanitaria, la higiene y la limpieza. En total, 8 millones de dólares de asistencia de USAID en las últimas semanas. Los lazos entre los Estados Unidos y Ecuador son fuertes y se basan en casi 200 años de relaciones diplomáticas. Estamos comprometidos con el Ecuador y le acompañamos en este momento de dificultades. Desde el estallido del COVID-19, el gobierno nuestro ha comprometido más de 900 millones de dólares en asistencia internacional urgente, específicamente dirigido a combatir la pandemia. El gobierno de todos.